¿Dónde están las mujeres? ¡Ale la dije! ¿Dónde están las mujeres? ¡Ale los hombres! En el nombre de Jesús Tenemos libertad En el nombre de Jesús Tenemos sanidad En el nombre de Jesús Tenemos libertad En el nombre de Jesús Tenemos sanidad Hay libertad Para amar Hay libertad Para gritar Hay libertad Para acelerar Hay libertad En el nombre de Jesús Tenemos libertad En el nombre de Jesús Tenemos sanidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tenemos libertad En el nombre de Jesús Tenemos sanidad En el nombre de Jesús Hay libertad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tenemos sanidad En el nombre de Jesús Tenemos sanidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es sanidad Y en el nombre de Jesús Libertad 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 Libertad